Bien, vamos a profundizar un poquito sobre el tema de los recursos personales. Déjame decirte que todas las personas tenemos una capacidad amorosa, tenemos la capacidad de sentir amor, amor por lo que hacemos, amor por la familia, amor por nuestro trabajo. Esa capacidad amorosa se va anestesiando con la educación que recibimos en la sociedad y en ese sentido vamos perdiendo la capacidad de amar realmente, de sentir realmente, de identificarnos realmente con aquello que hacemos y perdemos el foco también de la pasión. Sin embargo, esta capacidad amorosa se expresa en nuestra forma de ser en toda Latinoamérica y es un recurso personal inagotable. ¿Cómo se manifiesta esta capacidad amorosa? De muchas maneras. ¿Has escuchado la cumbia, la salsa, el tango? Ahí se expresa esa capacidad amorosa. Todas las creaciones artísticas de los mexicanos y de los latinoamericanos en general están plagadas de esta capacidad de amar. Esta amorosidad la expresamos de una manera natural. Sabes tú que los latinos somos una, en el mundo, quienes más abrazamos, quienes más tocamos, quienes más tenemos contacto físico, para nosotros es normal llegar, saludar a un amigo, abrazarlo, estrecharlo, estrecharle la mano. Es algo común, es algo cultural. Así nos expresamos. Esa amorosidad que tenemos es expresada de muy diversas maneras, pero es un sello distintivo de los latinos. En México existe una palabra especial para esto, es una palabra muy antigua, es una palabra de las civilizaciones originarias de aquí de México, y es el apapacho. El apapacho tiene una traducción y quiere decir abrazar con el alma. ¿A dónde quiero llegar con este tema de la amorosidad y de los recursos? Precisamente esa amorosidad es una de los combustibles más importantes que tenemos a la hora de impulsar cualquier proyecto. Si tú amas lo que haces, va a ser mucho más fácil que desarrolles lo que necesites desarrollar, que siembres con paciencia y coseches precisamente con pasión. La amorosidad es uno de los recursos personales que nadie te puede quitar. Tus expresiones amorosas hacia el trabajo que realizas, hacia las personas que están a tu alrededor, es un arma que te puede colocar en otro nivel de desempeño. Quiero que pienses en lo siguiente en este momento. Si tú tuvieras capacidad de amar y de tratar amorosamente a tus clientes, ¿cómo crees que los clientes reaccionarían ante tu empresa y tu producto? Seguramente reaccionarían en respuesta a eso que tú les estás dando. Si tú realmente logras transmitirle al cliente que estás preocupado por su bienestar, en función de sus necesidades, entonces el cliente va a responder ante esa amorosidad tuya prefiriéndote en el mercado, permitiéndote que domines el mercado precisamente. Esa amorosidad requiere permear también hacia los empleados. Yo no sé cómo trabajas tú con la gente que convives día a día en tu ambiente laboral, pero entre los pares, entre los empleados, con los jefes, de los jefes hacia los empleados, de los patrones hacia los trabajadores y entre los trabajadores. El fomentar ese contacto amoroso, ese contacto amistoso, que puede tener muchas formas, pero finalmente termina siendo una emoción que se queda en el pecho. Es mucho más fácil trabajar en un lugar donde el ambiente es agradable. ¿Y cómo hacer un ambiente más agradable? Simplemente expresando la amorosidad, preocupándote desde el amor por lo que la otra persona está sintiendo. Ahora llévalo a tus proveedores. ¿Cómo puedes ser amoroso con tus proveedores? Es muy simple. ¿Hiciste un trato? Cúmplelo. ¿Quedaste de pagar? Paga. ¿Quedaste en una fecha? Entrega en esa fecha. Recibe en esa fecha. Paga en esa fecha. Sigue los procedimientos. Y agradece todo lo que se está generando alrededor gracias a la actividad comercial o empresarial que estás haciendo. Este es un programa dirigido principalmente a empresarios, pero sobre todo dirigido a las personas que impulsan el emprendedurismo y las relaciones empresariales. Es decir, parte de la amorosidad requiere permear a las empresas en todos los niveles. Si tú como empresario solamente estás preocupado por lo que vas a recibir de tu cliente, entonces no estás pensando en tu cliente, estás pensando en ti. Es necesario que voltees hacia tu cliente y veas las necesidades del cliente y realmente te intereses en el cliente para que el cliente entonces te prefiera. Y lo mismo sucede con tu proveedor. Si tú realmente estás más ocupado por recibir el máximo de tu proveedor y pagar el mínimo, entonces estás rompiendo esta cadena amorosa que requiere darse en la empresa. Pero si tú te preocupas también por tu proveedor y le pagas en tiempo y le pagas en forma, entonces él seguramente tendrá consideraciones contigo que no va a tener con otras empresas. Esto sucede a lo interno también con tus empleados. Si tú tienes consideraciones con tus empleados, entonces ellos seguramente tendrán una mejor disposición de trabajo hacia la empresa. La empresa que logra alinear en este esquema proveedores, empleados y clientes, tiende a convertirse en una empresa exitosa. Y para que tú como empresario realmente puedas partir desde el amor hacia afuera, entonces requieres hacer algunas cosas muy puntuales. Primera cuestión, ir a la aprobación. Es decir, buscar, reconocer y fomentar los valores y los recursos personales de cada persona con la que convives, sea tu proveedor, sea tu empleado, sea tu compañero de trabajo o sea tu cliente. Reconocer los recursos personales, pero reconocerlos de verdad. No solo reconocerlos para que tú sepas que existen, sino reconocerlos, es decir, expresarles el reconocimiento por lo que están haciendo por esta empresa, por este negocio, en esta actividad comercial. Si nos enfocamos en los valores de las personas, si logramos alinear los objetivos y las metas de las personas con los objetivos y las metas de las empresas, entonces las empresas se vuelven mucho más fuertes. Un enfoque basado en la misión personal de las personas, en la visión de cada persona, alineada a la visión de la empresa, es un enfoque que va sumando valor en la cadena productiva. Y finalmente, el expresar directamente la aprobación de la otra persona, reconocerle lo que hace bien, reconocerle su capacidad de ser y de hacer, y la forma en que se entrega en el trabajo, es una actividad permanente que requerimos fomentar, no solo con los empresarios, sino con cada uno de los niveles, y en el horizontal con cada una de las personas de cada uno de los departamentos de nuestra empresa. Yo te invitaría a que empezaras por ti, simple y sencillamente, a hacer esto con las personas que están a tu alrededor, con las personas que tienes a tu alrededor, no importa cuál es tu cargo dentro de la empresa, no importa si eres el dueño, si eres el empresario, si eres inversionista, o si simplemente trabajas ahí. Requerimos empezar a trabajar desde un enfoque de colaboración, de reconocimiento, de valores, de aprobación, y de amorosidad. Yo sé que es poco usual que en un programa donde hablamos de negocios y hablamos de empresas, toquemos el tema del amor, pero a final de cuentas, ¿en dónde prefieres trabajar y cómo prefieres trabajar? Si lo meditas un poco, te vas a dar cuenta que si trabajas desde el amor, los resultados que obtengas serán mucho más grandes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.